Música Ahí estamos ahora los toreadores Los toreadores de toro De la vida del 2019 Vamos a la colquina El ser día del carnaval Gírenme, gírenme, gírenme Másame 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 la lucha Música 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 Ahí, ahí nada más el temita nuevo a cargo de MS Musical ¡Mátalo! 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 A ver el video para el canal de Esteرة Núñigten verde ¡Gracias por ver! 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 Fuiste muy cabrón y muy colmilludo. Con la exsecretaria no perdiste ni un detalle. Este canijo mandó a mi tía a vivir un rato a valle. ¡Suscríbete al canal! ¡Verso, viejo! ¡Verso, verso! Desgraciado, ahora sí le echas versos, ¿verdad? Pero cuando este cabrón estaba en el comisariado, luego, luego le decía, vente para acá, tío. Y le dabas del comisariado la pinche llave. Mientras este desgraciado se divertía aquí, la otra vivía en valle. ¡Ajajoy! ¡Verso, verso! Eso, condenado. Bueno, bueno, con estos versitos de la tía, ya también se enojó el tío. nomás acuérdate, pinche torre, como le decías, tráete a la secretaria y nosotros dos le quitamos el frío. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!